Muy pero muy buenas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigo, amiga, fiel oyente de esta recena que está saliendo a través de Facebook y a través de nuestro canal en YouTube. Aquí te habla la evangelista Federico Steyker. Aquí estamos presentando un poquito de lo que es nuestra obra, de lo que es el Ministerio Camino de Fe. Hoy estoy junto a Gabriel Ochokovsky, en filmación a Ángel Benítez, y estamos en algo impresionante que está sucediendo, que cada día va por más. Te invitamos a nuestras reuniones los días sábado, a partir de la hora 17, si estás aquí en Freventos, en la avenida Lincoln 2179, reuniones exclusivamente para jóvenes y de carácter evangelístico. Te contamos un poquito de lo que estamos haciendo, de quiénes somos. Bueno, ha comenzado esto en el corazón de Dios, comenzó a tocar, comenzó aquí en el living de una casa, ¿verdad? Con bosquejos, Dios comenzó a tocar nuestro corazón, a demandar de que queríamos, de que tendríamos que salir afuera a predicar. A predicar de Cristo en todo tiempo. Como dice la palabra, predica en tiempo y fuera de tiempo. Y sucedió que poco a poco fuimos apoyando, que poco a poco fuimos siendo colaboradores en distintas campañas evangelísticas, pero Dios quería más. Dios quería que fuéramos de espectadores a ser los creadores, a ser los que encabezaran distintos proyectos. Y así se nos fueron abriendo las puertas en distintos lugares, de distintas congregaciones nos comenzaron a llamar, en distintas plazas comenzamos a levantar altars de alabanza, de adoración. Y hoy estamos aquí, y hoy estamos también con la compañía de Gabriel. Y Gabriel nos va a estar compartiendo un poquito su testimonio de cómo él no quería saber nada con Dios, no quería saber nada con la iglesia, y cómo poco a poco Dios fue entrando en su corazón, en su vida. Gabriel, te dejo toda tuya la afirmación. Buenas tardes oyente, yo me llamo Gabriel Ocosti, antes no me gustaba ir a la iglesia, siempre buscaba disparar, andaba en el mundo, perdido, solo, sin saber qué es él. Y bueno, acá el hermano Federico me encontró, me llevó al camino del Señor, y acá estoy. Silvíctor, sí, Silvíctor. Silvíctor, sí, Silvíctor, señor. Por eso a ti, amigo oyente, amigo mía, quiero decirte que el mismo Jesús que tocó la vida de Gabriel, puede tocar tu vida, y si estás apartado o apartada, puedes volver con lazos de amor a sus pies, a servirle de corazón. Y si vos sos un cristiano, una cristiana, un hombre, una mujer de fe, y hace tiempo que estás inactivo, tenés dones, tenés talentos, tenés ministerio, cantás, adorás, lo que sea, y no estás trabajando en ello, hoy es tu oportunidad de volver a activarte en fe. Te cuento que estamos organizando campañas y distintas movidas evangelísticas en todo el Uruguay, estamos contando con el apoyo de muchos ministros, de muchos pastores, de muchas congregaciones, de distintas denominaciones, de distintos nombres, ¿verdad?, de distintas congregaciones, y esto es lo más grosso, lo más importante, lo más maravilloso, que nosotros simplemente llegamos a un lugar, hablamos con los líderes, con las congregaciones, con las iglesias, hacemos, levantamos la infraestructura, predicamos de muchas maneras, levantamos la tarde de oración, predicamos en plazas, en hospitales, de la forma que sea verdad, luego nosotros que hacemos la campaña, nos retiramos. Pero esas almas importantes, esas almas quedan para esa congregación. Por eso, tía, mijo, amiga, te invito a que seas parte de esta movida, si querés comunicarte con nosotros, si querés saber más de lo que es el Ministerio Camino de Fe, comunicate a través del 098 159874 o nuestro correo electrónico fedeansietearrobasconmail.com Que Dios te bendiga ricamente. Chau, chau.